Vamos a estar con Dani Nirenberg, que se encuentra en la mansión Seré. Mansión Seré que tiene mucho que ver con nuestra historia y con un pasado duro, difícil, con un momento tal vez más oscuro de nuestra historia, que habla de la represión, habla de las detenciones ilegales, habla de un momento realmente dificilísimo del país. Pero a partir de la memoria, a partir de que en el 2000 la casa funciona justamente como casa de la memoria, y la vida y la violación de los derechos humanos, tal vez estos lugares tan oscuros empiezan a tener, por lo menos no se empieza a tapar la historia y que eso no vuelva a repetirse. De la mano de Dani Nirenberg vamos a recorrer, vamos a conocer esta casa. Quienes no la conocen, tal vez a partir de vivo en Argentina podemos empezar a tener una noción de qué es lo que sucedió ahí y gracias a Dani vamos a recorrerla. Dani, contanos un poco, buenas tardes, estás ahí, ¿no? Buenas tardes Nico, buenas tardes Lausi, como vos bien dijiste recién, estamos en este espacio de la mansión Seré, que quizás muchos la recuerdan en las épocas más oscuras que vivió nuestro país, porque aquí funcionó el centro clandestino de detención que pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina. Este es el primer espacio latinoamericano que se dedica a esta casa de la memoria y la vida, como vos muy bien dijiste, el primer espacio latinoamericano que funciona en el mismo lugar donde funcionó en esa época nefasta este centro clandestino de detención, pero que hoy justamente trata de hacer memoria para la verdad, para la justicia, esta memoria colectiva tan importante para nuestro futuro, ¿no? Porque si uno hace memoria puede construir un futuro. La memoria es eso, poder mejorar aquello que tal vez hicimos mal en algún momento para construir un futuro mejor para todos los jóvenes, para todos nosotros, para los adultos. Sentimos que quizás pasaron esa época tan terrible. Desde el año 2000 funciona esta casa de la memoria y la vida, que trabaja con los derechos humanos, que le brinda también un espacio a la gente para que se pueda acercar, para recibir apoyo, para recibir contención también jurídica y psicológica para aquellos familiares de víctimas o víctimas durante esa época. También aquí funciona un polideportivo, donde más de 50.000 vecinos por mes vienen a realizar diferentes actividades aquí y no solo a nivel deportivo se pueden acercar y compartir momentos juntos y tal vez charlas para poder hacer activa esa memoria colectiva, sino también acercarse a donde fue este centro clandestino de detención que en algún momento fue demolido, fue tirado abajo, pero que hoy está como un proyecto antropológico y arqueológico para la investigación, para recordar esos momentos y para tratar de descubrir objetos o cimientos que nos traten de dar algunos datos para poder hacer activa esa memoria, esa verdad y esa justicia. Hoy vamos a estar hablando de toda la historia de esa mansión Seré que hoy está vigente a través de esta Casa de la Memoria y la Vida y de ese proyecto que funciona activamente desde el 2002 con un grupo de gente que trabaja arduamente para poder construir esos datos. Nosotros nos vamos a quedar aquí porque hay mucho de qué hablar, sé que Laura ha tenido la suerte de estar acá a través de Teatro por la Identidad, de presentar un espectáculo, así que vamos a estar hablando de todo lo que se realiza hoy en la actualidad y de lo que fue la historia de la mansión Seré en este predio de 11 hectáreas. Nos quedamos, esto es Vivo en Argentina, desde el Partido de Morón volvemos cuando quieran chicos. Gracias Dani, en un rato volvemos.